A Rapper Day, 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 A Rapper Day. Hey yo, ¿qué tal? Un saludo para toda la pandilla que nos esté sintonizando en este martes de podcast. Pues ya andamos en el episodio 118, si no me equivoco. Y pues es un honorazo presentarles este episodio acompañado de un invitado de lujo, como pues cada podcast que hemos tenido aquí. Pues ya era hora de tener a un B-Boy contándonos sus experiencias en esta movida. Y pues qué mejor que tener al legendario B-Boy Gato, pues uno de los B-Boys más representativos, no solo de la laguna, sino de México entero. Que nos estuvo contando pues un poco de su extensa trayectoria, competencias, inicios y demás. Muchas gracias para mi homie, el B-Boy Gato, por ser parte de esta saga de podcast. Gracias a toda la pandilla que nos sigue. Y pues nada, este es el episodio 118, titulado Arte con mucho estilo. Gracias. 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 Gracias a tutti. freighter. Gracias. 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 Como andamos o qué tranza? Bien, bien aquí y andamos. Todo chido aquí en la casa carnal. Descanzando un rato o qué vedas. Hay en Torres o dónde andas carnal? Sí, aquí en Torrión Estoy en Torres A huevo Oye, carnal, pues antes que nada Agradecerte, carnal, agradecerte el tiempo Para echar un rato La platicada Básicamente, pues este es un podcast Enfocado, no tanto Hablar con raperos, aunque la mayoría De las charlas han sido con raperos Sino pues con personas Involucradas, ¿no? En este En esta movida hip hopera Y pues yo creo que Pues el vivo y gato tiene Pues bastantes cosas ahí que Que contarnos, carnal No, pues gracias, carnal Por tu tiempo, por la invitación Y por tomarme en cuenta, ya sabes, aquí estamos Para charlar un poquito Y platicar acerca de Del movimiento, de la cultura del hip hop, ¿no? Y ya sabes que aquí estamos, ahí lo que me vayas Diciendo, te voy respondiendo Ya sabes Sí, carnal, no, pues mira Por lo regular La mayoría de la banda Con la que he charlado Pues De regla, pues sus influencias Son el graffiti, ¿no? Pero de cierta manera Yo creo que El primer contacto Que más que nada La banda old school Tuvo en un inicio Con este rollo del hip hop Fue a través del baile, ¿no? Ya sea de verlo en la televisión De ver ahí A vatos que venían del gabacho Que ahí traían como que pasos nuevos Bailando en los cartones Y demás Este Y sería interesante Y sería interesante, carnal Pues conocer Contigo Pues uno de los B-boys Más reconocidos A nivel nacional ¿Cómo fue? No tanto del breakdance Sino que ¿Cómo fue que en medio Te empezaste a dar cuenta, ¿no? De lo que englobaba esta cultura? Bueno, pues primero que nada Yo ya tengo en la escena Bailando Veintiún años, carnal Yo empecé Pues en el barrio La neta Así como lo decías ahorita En los cartones Y así, o sea Esos fueron mis inicios Ahí en la calle En el barrio Con varios compas También ahí Que lo estaban intentando No, no teníamos ese nivel Todavía La manera neta Así muy Muy bueno, ¿no? Pero Pues nos gustaba Y nos llamaba la atención Cualquier truco Más que nada Al movimiento Por decir Intentábamos Un movimiento que se llamaba El 99 Y no girábamos mucho Pero con tan solo Hacer la figura Pues ya era una motivación ¿No? Para nosotros Y pues bueno Yo ya tengo bailando Desde el año 2000, carnal Esto del breaking Y gracias a Dios Pues seguimos todavía Firmes, activos Compitiendo Jueceando Y en el movimiento Más que nada, ¿no? Pero Pues yo La neta Me formé en el barrio Así bailando Así de la nada O sea Yo no sabía Ni qué onda Con Con esto, ¿no? Sino que con el tiempo Me fui dando cuenta O sea Cómo se llamaban Los movimientos Qué estaba haciendo Porque tú sabes Que cuando uno aprende Pues solo estaba viendo Videos Yo, ¿no? Y así es como yo Inicie, güey O sea Viendo videos Viendo la batalla Del año Battle of the year Y no Pues olvídate, ¿no? Muchos videos Ya con Con B-Boys Así de alto nivel Y reconocidos Y muy buenos, ¿no? O sea Te hablo Del lado del breaking Porque es una parte Muy importante En los cuatro elementos ¿No? De esta cultura Y pues también viene El popping El locking Y todos esos movimientos Este, pues Yo no me dediqué A eso, ¿no? O sea No es que no me haya gustado Simplemente me metí Más de lleno A lo que es el breaking ¿No? El footwork Los top rock Los freezes El power move Todo ese rollo Y así fue como Lo fui practicando, carnal Y luego de ahí Este, en el barrio Me fui a una discoteca, carnal Que se llamaba PQ Rock House Aquí en Torreón Pues ya no estaba Esa Fue muy Muy vieja Ya esa disco ¿No? Pero ahí también No manches Nos reuníamos Había varia banda De varios lados También de Gómez O sea En Gómez También tiene mucho De que hablar Porque ahí Este Fíjate que empezaron Más primero ahí En Gómez Que aquí en Torreón Ya había varios Bates que bailaban Te digo No traían también Ese nivel así Muy fuerte Ni nada Pero traían un poquito Más de cosas que nosotros Les llegó primero A ellos Sí, obviamente Como Pues del gabacho Viene todo este rollo ¿No? A ellos les llegó primero Y luego ya nos llegó A nosotros Y era pues así De que se hacían De repente Las batallas Nos Torreón Y Gómez ¿No? Y vamos Ahí vamos para allá Y ahí viene la raza De allá para acá Y entonces Pues de repente Había conflictos también Ahí de repente Como tipo Pues queriéndonos Pelear y así Pero esto no era bueno ¿No? Porque Pues la cultura Al contrario Es unión Respeto Y se supone Que eso Muy a lo Tupac y Vigue ¿No? Gómez y Torreón En aquellos ayeres Y en aquellos años Sí estaba así Carnal Entonces Te cuento esto Porque pues así fue ¿No? Pero ya después Pues hubo Hubo más unión ¿No? Por parte de ellos Y de nosotros Y hablamos De las cosas Y este Y el otro Pues tú sabes Que en una batalla Todos querían ser Los mejores Y querían ganar Y no querían Que los de Tu cuadra Tu barrio No sé Que te hicieran Caer a ir mal No sé ¿No? Pero varias cosas Que pasaron Pero pues bueno Al contrario Esto es mucha unión Carnal Y pues bueno Son nomás anécdotas De unos ayeres ¿No? Pero pues aquí estamos Te digo Activos Y hacia adelante Siempre Para lo que venga Carnal Oye Carnal Es muy curioso Cómo pues de cierta manera En esos inicios Lo que tuvo que ver Las discotecas ¿No? En ese momento Si bien Pues los raperos Eran los enemigos Número uno De las discotecas Porque pues no No representaba ¿No? Como que esa esencia Underground y demás Pero El impacto Que tuvieron las discotecas Tanto con los B-Boys Como con los DJs Yo creo que de ahí Es donde empezó A germinar mucho ¿No? De lo que está Hoy en día Al menos aquí En la laguna Sí La neta sí Fíjate que no encajaban No encajaban mucho Una cosa era la vestimenta ¿No Carnal? Pero no era que Que el raper estuviera Así muy de lleno Ahí En una discoteca O así No Pues es que esto Era más como Era más como Como tardeada Carnal Sí, sí, sí Eso de Piquio Era más como tardeada Ahora es como Irla a pasar un rato Ahí chido Y todo ¿No? Pero Parte del Bosque Venustiano Carranza También fueron mis inicios Carnal Ahí yo estuve entrenando Y me preparé mucho Y Y esa disco Que te Que te comento También ¿Por qué? Porque ahí nos reuníamos Muchos Otros B-Boys también Te digo De Gómez Y de Torreón Pero más los de aquí De Torreón Íbamos a esa discoteca Bailábamos Y Y pues estaba bien chido Porque Pues es que eran otros tiempos Y bailábamos Con rolitas De Eminem De Cypress Hill De Manilaj Y así MC Hammer Y todo eso No era así como Que nos pusieran Nuestros Brave Eats Acá en el En el B-Boy ¿No? De lo que viene siendo La rama del Breaking y todo No No era eso Era otros tiempos Y Otra música O sea Pero estuvo chido También Esos inicios Bueno A mí que me tocaron Pues se me hace chido Porque Pues una experiencia ¿No? Y una motivación Y Igual de esa experiencia Y motivación Me motivé Y seguí entrenando Y seguí con mi objetivo De 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 seguir adelante Y de algún día Pues salir de aquí También carnal De Torreón Y Y salir a competir Más que nada Y representarme A mí Y a Torres Cabrón Y después de ahí Pues de lo nacional Viene pues así Lo internacional También ¿No? Siempre con ese objetivo Y esa meta De De ver más allá No No me gusta así como Que Ser conformista Y eso ¿No? Y le di Le di Le di Le di Y le batallé También claro No fue nada fácil Para todos aquellos Que piensan que Pues ha sido fácil ¿No? Yo creo que todos Le batallamos Tanto como María Banda Que se dedica al rap Al graffiti Al DJ Y a los elementos Saben Saben que no es nada fácil Este rollo O sea Que se pasa por desafíos Y momentos también La neta Cabrones Pero Ya después viene Todo lo bueno Todo lo trabajado Viene lo bueno Sí Sí Fíjate Me quedan a mí también Como que vagos recuerdos De lo que comentas De las tardeadas Al menos acá en Gómez Este Flamingos En Enigma Creo Uno que estaba ya Por Lerdo Por Sams No me acuerdo si era Enigma O como se llamaba Ese Esa disco también Pero Sí O sea Era como que Como tú dices No eran breakbeats No ponían A Grandmaster Flash Ni nada por el estilo Pero pues Exacto ¿Qué dices tú? Pues son más Más universales Más conocidos Carnal No Fíjate que todavía Una que otra Pero Pues ese era el mole Eso hubiera sido el mole Entonces En esos inicios pues Pero ni esas Carnal Te digo Nos tocaron Otro tipo de Roles y así Pero Pero se motivaba uno Lo que quería Lo que quería uno Era ir y bailar Y pasarla bien El rato Y de eso se trata Este rollo Siempre de disfrutar En cuestión de Por decir De esas primeras retas Que en las que Estuviste involucrado Ya cuando andabas Un poquito más metido En este rollo Del break ¿Recuerdas más o menos Como que Qué tipo Con qué cruz Armaban las batallas Ya sea de Torres y de Gómez O cómo estaba el show En esos ayeres? Sí Pues fíjate que Pues fíjate que Aquí en Torrión Te digo En el bosque Varios empezamos Carnal Cada quien por su cuenta Y cada quien tenía su crew Yo era de un crew Había como Cuatro crews Yo era de un crew De los V12 Había otro crew Y había otro crew Y cada quien Entrenaba aparte Y así Aquí en Torrión O sea te hablo Aquí en Torrión Y había un día Como de reunión En el bosque Y iban todos Los crews Ahí Ahí íbamos Y entrenábamos Todos O sea de Gómez Nadie Nada más de Torres Pero si eran como Cuatro o cinco crews Pues ya O sea Ahí se fueron formando Varios Empezaron a entrenar Había Había batallitas Aquí en Torrión O que la Por decir Una de las batallas Aquí en Torrión Que hicimos nosotros El ACME crew Fue batallas del desierto Nosotros hicimos esas batallas Nosotros Hicimos esas batallas Le pusimos ese nombre De hecho Ya después vino El RAV Y ese rollo Pero Bueno Pues bueno Ese es un tema bien cabrón Pero A veces no me gusta hablar Porque ah ya sabes ¿No? Pero Quien sabe Sabe qué onda Sabe que nosotros Iniciamos En nombre Esas batallas Y está chido Hombre O sea se le dio Como quien dice La segunda parte Del RAV Ahora en el RAV Está bien O sea Pero Hicimos que viniera Un chingo De banda De 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 todo el país De México O sea Vinieron varios Crews de otros lados Muy buenos Te digo que también Allí andaban En su nivel Y todo Y se armó ese evento Y después de ahí Pues más se motivó La raza Y empezó a haber Un poquito más De cruz Total se mantuvo Tal año Y con un nivel Pero después Este bajó Un poquito Nada más Se quedó Un crew Que fue aquí Y pues teniendo Ya como que Esta constancia Que pues no No has bajado bandera Cuando llega Como que El primer Evento Foráneo De gato ¿Cuál viene siendo Canal? ¿En qué año Viene siendo Donde pues A raíz De lo que te gusta hacer Empiezas a salir De aquí Del rancho Bueno Fíjate que El primer evento Hay varios Ahí importantes Que Que me dieron Este Ese reconocimiento Y ese respeto ¿No? Para Para poder Este Salir y representar Uno de ellos Fue el Battle Sonic En Ciudad de México Ese evento Lo hacían año Con año El Battle Sonic Este Fue uno de los eventos Muy importantes Para mí Porque Pues yo desde aquí Desde Corrión Me preparé Y fui al evento Y dije Pues vamos a ver Cómo nos van Vamos a echarle ganas Es este Es un evento Importante En el país O sea Ella era grande Y de hecho Empezó a bajar Este Año con año Empezó a bajar Gente internacional Le empezaron A echar el ojo Al evento Y todo ¿No? Y empezó a agarrar Más auge Más interés Ese evento Ese evento Yo lo gané En Ciudad de México En el 2006 En el 2006 Gané ese evento Gané uno Versus uno Y de ahí Brinqué Escalé para Montreal, Canadá Mi primer evento Internacional Donde Pues gracias a Dios Me fue bien Y obtuve un tercer lugar Mundial Pero la mera neta Este Pues créeme Que no lo esperaba Este Tenía No tenía mucha experiencia Pues la mera neta Todavía bailaba Internacional Siempre lo he disfrutado ¿No? Y siempre me arriesgo Siempre movimiento Que Que hago Que intento Truco Pues digo Lo aplico en el entrenamiento Pero lo quiero aplicar En la batalla ¿No? Pero tú sabes que a veces Pasa de todo No somos perfectos No somos los mejores Pero Pues gracias a Dios Este Tuvimos un Un tercer lugar ahí Y este evento Hizo que yo fuera A representar a México Allá En Canadá Canadá En el 2006 ¿No? 2006 Y luego pues bueno Supongo que ya A raíz de estos Este Competencias Donde pues quedas Bien posicionado Pues empieza ahora sí Que el despega A distintas partes Del mundo ¿No carnal? Sí Fíjate que después De ahí carnal Siguió pues Brasil Y empezó A fluir esto carnal Exacto Es lo que te digo O sea Todo trabajo Pues tiene su recompensa ¿No? Yo la mera verdad Este Soy de las personas Que me enfoco En lo que estoy haciendo Y dije Voy bien Estoy haciendo las cosas bien Y las cosas me están saliendo bien Ahora Te digo Con este tercer lugar Este En ese evento En el 2006 Estoy hablando Ahorita ya estamos A dos mil A dos mil Veintitrés Carnas O sea A lo mejor Para mucha raza Que no me No me conoce Y sabe qué onda Para mí lo importante De esto A veces no son los triunfos No es No es que el ganes No es ganar del todo La verdad para mí Es que te mantengas Lo importante es que Que te mantengas En lo que tanto Para mí eso es más importante Lo que estás haciendo ¿Por qué lo estás haciendo? Y hacia dónde lo estás llevando ¿No? Y lo más difícil Exactamente El mantenerse Es lo más difícil Porque Muchos pues pueden decir De la boca No yo soy hip hop No yo soy unión Y a veces al contrario Te das cuenta En vez de unión Eres desunión Y son eso ¿No? Pero Bueno Creo que Que los hechos Pues Calla todo ¿No? Y demuestras ahí ¿No? Y creo que Yo he hecho Pues es eso carnal Con los pies en la tierra En toda la humildad Lo digo O sea Es partirme la mano A la madre Al lugar que voy En la pista Dar lo mejor de mí Te digo Gano Pierdo Pierdo Gano Estoy arriba Estoy abajo Pero es un balance Esto ¿No? Pero Para mí Lo importante Es eso carnal A seguir en el juego Y mantenerse Pero ahí estamos Y a través de todo esto carnal De todos estos eventos Todo viene de lo nacional ¿Eh? Todo viene Además desde el barrio Fíjate Desde el barrio Desde el cartón Desde el no saber A meterte a un evento Y a decirle Ah Este es un evento Y hay nervios Obviamente Porque hay mucha gente No estaba acostumbrado Yo no estaba acostumbrado No tenía esa experiencia Y obviamente A veces fallas Y dices Eh Pero pues Así es esto ¿No? Pero a través de todo esto Te digo Se fueron dando las cosas Fui saliendo Fui ganándome el respeto Este Fui ganando muchos eventos Y me metí de lleno Así como salí a Canadá Regresé Regresé motivado A Torreón Mi país Vamos a darle más No hay que confiarse Un lugar es muy bueno Yo mismo me inyecté Esa motivación Y así yo ganar un evento En primer lugar No me iba a sentar Iba a decir Ya soy el mejor Porque muchos Tienen esa mentalidad De Ah ya Ahorita yo soy El mejor de México No Fuiste el mejor De ese día Y ese momento Porque después Adiós Sí El chile Yo así lo veo ¿No? Y esto es para Para los cuatro elementos O sea O sea Lo digo chido Y en buena onda Porque así es Y hay que Hay que este Hay que tener cuidado Con el ego ¿Verdad, carnal? Mucho cuidadito Con todas esas cosas Y yo la neta Pues no me siento Más ni menos Carnal Soy igual que cualquiera Y esto yo se lo digo Así en buena onda Abierto A toda la raza Que se dedica Al movimiento A la cultura En el breaking En el rap En el graffiti DJ Lo que sea Siempre humildad En la tierra Porque nada Nos vamos a llevar Carnal Hay que Nomás dejar el legado Hay que motivar Motivarse uno mismo Y motivar a los demás Si alguien se te acerca Oye, carnal Oye, ¿te vas bien? Oye, ¿cómo le siento? Oye, ¿cómo le siento? Tener esa humildad De hablar con él un ratito Yo he tenido la humildad Carnal La neta De pues hablar Con varias razas Que se me acercan Oye, ¿cómo haces este movimiento? Este truco Tiene uno que Que estar con ellos también En esos momentos Y ayudar a la demás Exactamente Dejemos el ego Y muchas cosas A un lado Para poder Aceptar las cosas Que vienen Y pues que el de arriba No las da Y en su momento Ya no es de uno Carnal Ya es de él Si vas a salir Sales Y si no sales Pues llegará la hora Y el momento Pero mientras aquí estamos ¿Cómo ves, carnal? Diría el Casey Repartiendo arte Esa es una cualidad O sea A veces el egoísmo Justamente De que Yo soy el mejor Y por ende No quiero que nadie más Este Crezca Esto también Pues Emerma, ¿no? El crecimiento De la cultura en sí Que muchos Pregonan De que La unión Y demás cosas Pero pues A los hechos Se remite Todo esto Exacto No, pues sí Yo siento que Hace falta siempre Eso Y no nomás en México En muchos lados Yo creo que está así Carnal De Latinoamérica Y también del mundo No creas O sea Que haya más Como unión Y obviamente Pues también se le dé Ese respeto Y ese crédito A los demás también Que vienen atrás De ti Y pues Van siguiendo también Este Tus pasos ¿No? Y tu motivación Que tú les vas dando Obviamente ¿No? Porque esto es una cadena No Somos nosotros Vienen más Vienen más siempre Entonces para mí Está chido Que esto siga creciendo Que no muera Que en el breaking La verdad Vengan otros Y Y si tiene nivel A ayudarlo Con la experiencia Que uno tiene Y sabe Pues órale A aportársela Y ya pues Y ya pues lo demás En Varga También Oye Y si bien Bueno Como comentabas Pues viene saliendo De bailar En cartones En el barrio Ahí con Pues con la pandilla Con la que te juntabas De repente Abres los ojos Y ya estás En Un Este escenario Impresionante En otro país Y que obviamente Pues como tú dices ¿No? Los nervios Son naturales ¿No? En esas circunstancias Y agregándole esto La La barrera Del lenguaje Muchas de las veces Al menos En todos los lugares En los que has estado Pues eso todavía Le pone una pizca Más de presión Al asunto ¿No? Sí La verdad Este Han sido muy buenos Momentos Carnales Pues gracias a Dios A los países Que he He estado Ahí presente Y representando Sí Con toda la raza Y que le da también El breaking De otras partes Del mundo Y Y ahí pues Compartiendo Bailando en el Saif Conviviendo Más que nada ¿No? Porque Pues Yo la verdad Cuando he ido A otros lugares A otros países Este No más decir Y bailar Y ya Carna Y echar ojo Y así ¿No? No pues Ya sabes Tus fotitos Este Apreciar las cosas Hacer contactos Con más personas Tienes que Hacido ¿No? ¿Para qué? Para cuando vuelvas a ir Y me ha tocado Gracias a Dios Tengo la puerta abierta Yo si vuelvo a ir A tal país O así ¿No? Tengo la puerta abierta Y con Con la comunidad Y la raza ¿No? Y pues de eso se trata Más que nada Hacer Hacer este Amigos Y hacer contactos Por allá Y nutrirse Pues ahora sí Que de lo bueno Porque La verdad Hay mucho Mucho Vato que se la rifa Y la neta Tiene un nivel Y pues obviamente Si tú eres bueno Ahí hay más buenos Que tú ¿Verdad? Y hay que siempre Rodearse de personas Este Mejores que tú Y Y positivas siempre Y que sabes Que te van a dar Algo Algo bueno En tu vida Y en tu baile Y a lo que te estás dedicando Más que nada Y creces Créeme que creces Espiritual Mental Y en lo que En lo que te estás dedicando Ha sido muy Muy buenas experiencias Oye Y pues bueno Entre tantas experiencias Tantos viajes Pues yo creo que Uno de ellos Que marcó bastante Pues en Amsterdam No carnal Hubo ahí algo Este Que se dio muy chido Sí No pues ahí En el En el En el IVE En Amsterdam Ahí fui en el 2011 Y 2013 Ahí también participé Y también me llevaron De juez A las batallas De Power Moves Ahí también estuve Presente Como juez Como ves Y pues no Ese evento También es Es muy conocido A nivel mundial Mucha raza Lo que no sé Ha visto los Videos y todo Y de hecho Hay raza que me ha dicho Vaya no Que onda Estuviste en el ID Y así Y no manches Para mí Donde rompiste récord Carnal En ese Ponemos En ese evento Ahí este Participé En varias categorías Y ahí Pues dije Me voy a meter A las de A las de Airflers ¿No? Y vamos a ver Que onda Y hubo varias razas Que también hacía Hay varias Varias Airflers Y todo carnal Pero pues ahí Se logró la misión De De romper ahí El El requillo Ahí Con Con toda esa raza Que hubo ahí Pues sí Haciendo la Airflers ¿No? También hay toda la raza Motivada Pero Estuvo chido ese día Fíjate Porque dije Si es ahora O es nunca Vámonos Y se le Le puso Ahí ¿Cómo ves? Oye canal Y de entre Pues todos estos Lugares Países en los que Has estado Competiciones Y demás ¿Cuál ¿Cuál Consideras Que ha sido Como que El Más duro Donde la haya Sufrido más En cuestión Del nivel Que se manejaba O de que Te las hayas Visto más Más pesado En la cuestión De la competencia Pues fíjate Que A todos los lugares Y países Que he ido Carnal A bailar Y a representar Este Pues todos Me han gustado En todo Se le ha batallado Obviamente No es Este Fácil Nada Porque te digo Hay mucho Hay mucha Gente con talento Mucha gente Con talento Tú Yo Yo veía Hacía a raza Bailando Y Y no eran tan conocidos Pero en el cipher Eran muy buenos ¿Sabes? Tenían buenas Movidas Buenas cosas Buenos trucos Bailaban muy bien Y decía yo ¿Por qué ese no está ahí? Yo decía ¿Por qué ese Es tan bueno No está ahí? Y pues está ese Digo No es que no lo haga bien Pero Si sabes Entonces así me pasaba No Así me pasaba Ver varias razas Y en cada país Este Tú lo puedes ver Muy similar Pero bailan Bailan diferente Cada quien tiene su estilo Por decir En Rusia Tienen su estilo Por decir Los japoneses Tienen su estilo Los coreanos Tienen su estilo Sí Los alemanes Los franceses Cada quien tiene su Su manera de bailar A lo mejor de hacer Un top rock A lo mejor de hacer Un footwork Sí Tú lo puedes ver similar Pero no Cada quien va metiendo Su esencia Su estilo Y de eso se trata Este Este rollo también Este movimiento De De que tengas Tu esencia La vayas agarrando Con tus años ¿No? Que vayas teniendo Tu propio estilo Y Y hagas tus movidas Ya haciendo tus movidas Aquí y allá Pierdas o ganes Pero eres tú Siempre A mí una vez me dijeron Para ti Que es ser vivo Y les dije así rápido Ser tú mismo Así Para ti ¿Qué es ser un vivo? Ser tú mismo O sea Ser tú mismo En Todo lo que estés haciendo ¿No? Por eso Creo yo que Tenemos una Una cabeza Un cerebro Para pensar Si se puede O sea Si aquel Es bueno Y sabes que lo hizo Tú también puedes crear algo ¿Sí? Entonces siempre Con esa mentalidad De que Todo se puede Y Ah Esto se ve fresco Y esto es mía Entonces una vez que haces Algo nuevo Algo fresco Algo chido Tienes que aplicarlo Porque Es así como Te vas a conocer pues Y tú ves bailar A alguien Y dices Ah Es ese güey Y ya sabes quién es ¿Por qué? Por la movida ¿Sí? ¿Sí? O simplemente tú O sea Puedes escuchar Puedes escuchar a alguien A algún Rapper o algo O decir a A Nash Sin que lo veas Pero ya no lo escuchaste Si ya dices ¿Quién es? Sí, ya huevo Sí, ya tiene muy definido Su estilo Sí, ya Ándale Exactamente Entonces aquí En el Breaking En el vivo Y es lo mismo Tienes que tener Un definido Tu estilo Ya Aquí no lo vas a escuchar Lo vas a ver Ah, ya es ese güey Ya con eso vas a decir Es ese güey Entonces así Es cuando te ganas El respeto De todos Los demás No Y aparte O sea Yo creo que cuando En realidad Haces de esto Un estilo de vida Pues como tú dices ¿No? Ser tú mismo Ya cuando es tu estilo De vida Pues lo reflejas En todo lo que haces Y todo lo relacionas Con esto ¿No? O sea Desde cómo te vistes Cómo hablas Cómo actúas Qué escuchas O sea Todo Viene siendo una mezcla De ti mismo Y lo reflejas En el baile En la pintura En tus rimas Etcétera Etcétera ¿No? Exactamente Carnal Así es Fíjate que yo a veces Este Me desblindo a veces De todo Así de De no ver nada De no ver videos De nada Sino yo Pues también bailar Así aquí Freestylear ¿No? Y pensar O sea No ver nada No ver videos No ver nada Y decir A ver Ya hice esto Ya hago esto Ahora cómo hago esto Ahora cómo conecto esto Con esto Cómo Cómo hago esta movida Que es mía Y me lleva a otra movida De De origen De algo original A algo con dificultad Que ya está Pero de algo original Algo con dificultad Es algo muy Muy cañón O sea Por cierto Estoy trabajando Ese tipo de partecillas Y Y no es nada fácil Pero Lográndose eso Pues ya tienes Tienes otro nivel Pues Es a lo que voy ¿No? Y obviamente Ya al momento En que te toca estar ahí Pues si ando Participando Aplica Aplícalo Y Como quiera Y ya Ya se da Y sale todo ¿No? Y Y es de manera que Que tú mismo Te motivas Y a huevo Dices Huevo Si me salió Lo que pensé Y lo que ¿Verdad? Entonces Una cosa es el entrenamiento Y otra cosa es la batalla Siempre le digo eso A la raza ¿No? Y sí Y sí les pasa De que No, no manches No me salió Y en la práctica Me salió mejor De hecho Te va a salir mejor En una práctica Que en una competencia Sí Y me pasa Y nos pasa A todos A todos los que saben Este rollo Ay, güey Me pasé de lanza Aquí Sí, no La intentaste En la competencia Y no te salió Y ni siquiera Te caíste Hasta te caíste ¿No? ¿Por qué? O sea, pues ¿por qué? Pues porque No es cualquier cosa Porque somos humanos Porque pues fallamos No somos perfectos No, pero Lo importante de esto es Hay que arriesgar Y que no arriesga También no gana ¿No? Y cuando arriesgas Y te casca ¡Pum! Conectas Y de esa conexión Se hace una chichibomba Y está ahí A la madre Y sí Te digo Esa parte Es importante Te digo Este Me desconecto Y empiezo a pensar Y a crear Y a bailar A soltarme Yo este Mi especialidad Pues son los power moves O sea Lo aéreo Y todo eso ¿No? Nunca lo he dejado de hacer Nunca lo voy a dejar de hacer Pero Hace años pues Este Me dediqué a eso Y A chinde lleno Y no hacía otras cosas Por hacer nomás eso Pero Uno se va dando cuenta Que Que tienes que bailar Que tienes que seguir la música Que tienes que estar muy completo En este rollo Para poder ganar competencia No puedes ganar Con 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 una sola movida A lo mejor No nomás haciendo Puro fútbol A lo mejor No vas a hacer Puro top rock Puro power moves Puros freezes Para ganar una competencia Y seguir avanzando En las rondas Tienes que estar completo Y variado Siempre diferente Ahora hice esta movida A veces puedes hacer Muy corto el round Pero Explosivo y diferente Y eso Lo notas tú Y lo nota el juez Él rápidamente te da cuenta Yo cuando Estoy de juez Me doy cuenta Este güey No lo conozco Pero tiene talento Este güey es bueno Y tiene más Este güey va a dar más Este güey no me va a dar más ¿Sí? Y así ¿No? Te digo Hay mucho talento Pero sí hay que Hay que entrenarlo un poco más Y siempre estar ahí preparado ¿No? Oye canal Y viendo como que un poquito De atrás Hacia adelante De cuando empezaste De cuando empezaste Y de Pues ir hablando en general Del hip hop ¿No? Que ahorita ya como que está En boca de todos Ya como que tiene De cierta manera Más reconocimiento Pues todo lo que tenga que ver Con esta cultura Aunque pues la mayor parte De las veces Es meramente algo Pues muy comercial Y demás Pero pues bueno En cuestión del rap Del graffiti Del freestyle Y demás Pues bueno Ya es como que un Un monstruo ¿No? Lo que se ha creado Y sobre todo aquí en México Que pues era algo Que era como visto Pues así de lejito ¿No? Todo lo que tenía que ver Referente al hip hop Era como que Hazlo para allá Ahorita pues bueno El siguiente año Las olimpiadas ¿Te imaginaste Que iban a meter Break dance En algún punto En las olimpiadas? O sea ¿Cómo has visto Esta transición Desde tu punto de vista? Híjole Pues es un procesote Carnal Fíjate que Yo sigo preparándome Y dándole Carnal Así estuviera O no estuviera Eso Yo Siempre le Le he seguido ¿No? En los eventos Más que nada Pero creo que Esta es una Si es una parte Importante ¿No? Para Para la Comunidad De De todo México Y del mundo Porque Pues aquí También ya se está Manejando todo esto Por edades ¿Sabes? En el de adultos Si puedes Participar Pero fíjate Pero fíjate que El sistema Si está muy 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 cañón Por parte de Así tú Seas mexicano Y pues te esfuerces Y tienes que hacerlo Y lograrlo ¿No? Tienes que ganar En tu país Para poder Ir allá A acumular puntos Porque también Esto se Se va tratando De De acumular puntos A cada evento Que Que vayas Ahorita de hecho Va a haber unas En Chile Carnal Que tienen el pase Para ir a A París En el 2024 ¿No? Ahí solo ganan Tres lugares Primero, segundo Y tercero Se van a representar Allá Pero No van a la competencia Directa O sea Van El primer lugar Sí El segundo Y el tercero Van a ser preliminar Pero ya van O sea Ya van directo Es un decir Van al Al top Al top 100 Porque ahí Luego son Es el top 16 Carnal Pero bueno A lo que voy Es que sí Es una Una puerta Muy importante Para Pues para Muchas personas Que Que pueden Entrenar a nuevas Generaciones De los que vienen ¿No? Hacia atrás Pero en cuestión De lo que yo Tengo bailando Hasta Hasta hoy en día Pues fíjate Que no me imaginé La neta Que el break down Lo tomaran Pues la mera neta Como un deporte ¿No? Y se siente chido Te digo Es de lo que hablábamos A mí me tocaron Otros tiempos Güey Pero ahorita Mucha raza Les está tocando Otros tiempos Y esos tiempos Son estos De que Ah El break dance Ya es un deporte Ya lo ven diferente Y hay más Más oportunidades Este Para entrenadores Para bailarines Y así O sea Esto si va O sea Ha ido creciendo ¿No? Año con año Pero para mí No va a dejar de ser Una Una cultura Y tú sabes Que esa cultura Pues viene Desde abajo De muchos años Atrás ¿No? En Nueva York En la calle En el Bronx Ahí nace todo ese rollo ¿No? Como empezaba Todo este rollo Con Con este Cool Herbie Que Hacía Hacía las fiestas En su cantón Y Los parties Exacto No había De hecho antes No había ni publicidad En un evento Güey O sea Todo ha ido Si te das cuenta O sea Y si tú me pones A decir Lo de Lo de hoy en día Lo de Lo de atrás Lo de atrás Era lo mejor Lo de atrás No cabe duda Que la neta Era lo mejor Porque hoy en día El sistema También está muy cañón Porque hay mucha raza Que Que ya tiene Como sus seleccionados Como Es lo que te digo Puede ir cualquiera A este evento Del mundo A Francia Pero yo ya sé Quién va a quedar En Francia Se va Amañando Todo el pedo Exactamente Es como el Oh este proyecto Está funcionando Oh mira cuántas Ay oh mira En Latinoamérica Cuántas preliminares Están haciendo Y mira todo el mundo Cómo está activo Mira Pero Llegas a la mera A la mera mata Que va a ser Francia Y pasan los más Reconocidos Los más famosos Carnal Así te la pongo Y yo conozco Todos los bailarines Del mundo Así a todos Los he visto En persona Esto El otro Pero Lo que te estoy diciendo Es la realidad O sea Yo ya sé Que quienes están En el En el top 16 Del mundo Ya pues Olvídate Meten a los mejores Sí Oye y también Tiene mucho que ver Ahorita que lo comentas De por decir Hablando de Los inicios Hablando de estos tiempos Lo que creo que falta Mucho Ahorita Con mucha banda Nueva Que se ha estado Involucrando En esta movida Que en realidad Pues no tiene Noción Siquiera De qué es lo que Está representando No esto va más allá De ponerte a improvisar Y decir mamadas O de simplemente Ponerte a bailar Si no Tienes un poquito La noción Del contexto Que engloba Todo esto Que Que estás haciendo Yo creo que Eso es lo que le falta Mucha banda A las nuevas generaciones Más que nada Sí Pues en general A toda la raza Que se esté dedicando A cualquier elemento Pues tiene que estar Consciente Y tiene que pensar Ahora sí Con la cabeza bien Qué está haciendo Por qué le gusta Hacia dónde lo quiere llevar Y en realidad Qué está aportando Para Pues para esta cultura Para este movimiento Porque Yo también he hablado Así con personas Yo la neta Pues Mis respetos Y así Con toda la raza Que le gusta Y se dedica A cualquier Este Disciplina Estilo De este elemento Carnal Pero Hay que tener cuidado Con eso Porque Pues si tanto nos gusta Debemos de Siempre irnos recto Y decir Pues quiero estar Haciendo las cosas Derechitas Bien Esto me gusta Y Y quiero representarme Y salir Y hacer las cosas Chido Y transmitir A los demás Lo que es Lo correcto Lo que es la cultura Este Exactamente Si vas a bailar Pues prepárate bien En mi caso Yo se lo diría Prepárate bien No estés Este esperanzado De Ya bailo Ya me sale algo Ya voy a ir a ganar Una competencia Porque no la vas a ganar O sea Estás aquí En En Torreón Estás en Gómez Estás en tu barrio Es decir O sea Tal vez aquí sí Pero Como siempre he dicho Lo mero bueno Está afuera Entonces yo les hablo así De Hay que prepararse Hay que no acelerarse No pensar en En ya ganar Sino en En trabajar Voy a trabajar un año Dos años Tres años Pero me voy a preparar Y voy a tener que pensar Lo que voy a estar haciendo Cómo me voy a preparar Cómo me voy a llegar Es lo que hoy en día Está activo Está funcionando Para cuando llegue Llegue con armas Y llegue preparado Y no llegue exactamente La mera neta Con burradas Y cosas que Que nada que ver Porque ya no estamos En 2000 2001 2002 Ya estamos en 2024 casi Imagínate Con esos rollos Si te entiendo Por ese lado Pero Ya está en nosotros Ya está en cada quien De nosotros Pensar Qué es lo que queremos Y hacia A dónde lo queremos Llevar Exacto Oye Canali ¿Qué anda? ¿Qué de para Para vivo y gato? He visto que Por decir Andas dando workshop Por ahí creo que El 30 Vas a andar en Acapulco Hay también Un evento Que va a haber Qué rollo ¿Dónde puedes? ¿Vas a andar tú? ¿O qué tranza? Pues ahorita Pues aquí andamos En el barrio En Torres Carnal Entrenando Preparándonos Ya que un día Seguir entrenando Te digo Pero ahí vamos a estar Presentes Sintiendo el gueto En Acapulco Guerrero Es un festival Internacional Hay que hacer Un organizador De allá De Acapulco Va a estar bueno Este evento Para toda la raza Que ahí está viendo Ahí va a haber MCs también Carnal Va a haber graffiti Ahí se van a juntar Los cuatro elementos Es el 30 De junio 1 y 2 de julio Ahí vamos a estar En la silla De juez Un rato ¿Cómo que es Carnal? Y ahí van saliendo Cositas Ahí van saliendo Cositas Poco a poquito Ahí vamos a estar Con madre Carnal Este Y pues antes De cerrar Carnal Un clásico Que recomiendes A la pandilla Que lo desempolven De esos que tú Creas que sea obligatorio Que lo escuchen Algo de Acá de En movimiento Algo Algo Raperón Pues no sé Hay algo de Chris Juan ¿No? Es la leyenda Y la esencia De todo Carnal Ponte el que sea Ahí De ese Carnal La neta Algo Y algo que Algo que les recomiendes Para los que quieren Este Practicar ¿Qué tipo de música Les recomiendas Ahí para que Que se pongan A bailar? Pues mira Muy aparte De De los Raybits A mí me gusta bailar Así como Con rolitas De De rap También Así De 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 Yo a veces Entreno un poco De todo A veces no es Que tenga que bailar Con música De De Breaking Te pueden Escuchar Este También Rapsito Y Entra Otro Flowcito A tu cuerpo A veces Otra mentalidad De manera De moverte De bailar Arriba De De hacer tus Go downs De bajar Y todo ese Rollo Que entrenen Con cosas Diferentes Ese es mi Mi pensar Y mi mensaje Para la Para la comunidad Que Lo que estés haciendo Y ya lo Ya lo haces Y lo tienes Deja de hacerlo Un rato Y dedícate a hacer Algo que no te sale Practica Lo que no te sale Entrena Si no eres completo Tienes que ser completo Ya sabes Ya Oye canal No me resta más Que agradecerte Canal El tiempo Para pues contarnos Ahí un poquillo Del camino recorrido Yo sé que pues Ahí faltan Bastantes experiencias De todo lo que has Andado Pero pues Un gustazo Ya se requería Tener a A un B-Boy Presente En este espacio Y pues que mejor Que tú canal Ahí para Que nos contaras Algo No pues gracias canal Ahí por La invitación También ahí Que me hiciste Y que se pudo Charlar un poquito Ahí Saludos A todos los Que están viendo Ahí Ánimo Y hay que seguir En lo que tanto Nos gusta Y no hay que Bajar la vara Carnal Siempre para adelante Y vamos a darle ¿No? Gracias Pues este fue El episodio Número 118 De nueva cuenta Un chingo de gracias A mi homie El vivo y gato Por ser parte De esta saga De podcast Gracias a toda La pandilla Que está al pendiente No olviden Que pueden escuchar Y ver Los 118 episodios Que van hasta la fecha En todas las plataformas De streaming Tales como YouTube Spotify Deezer Google Podcast Amazon Music iTunes Angami Ya también pueden ver No solo escuchar Los episodios En la plataforma De Spotify Ahí ya también Cuenta con los videos Entonces pues Ahí para que lo puedan Checar también No olviden Seguirnos en todas Nuestras redes Facebook Twitter Instagram TikTok Como A Rapper Day Y pues nada Truchas Que seguiremos Charlando Con puro Invitado De lujo En A Rapper Day El Podcast